Educación para la Vida es el nombre de una nueva asociación que se lanzó en la entidad y que pretende mejorar las condiciones educativas actuales. Afirman que es sin fines de lucro y que apuestan a dignificar la educación desde la experiencia y lograr mejores ciudadanos mediante el diálogo y trabajo colaborativo. El exsecretario de Educación, Héctor Ayala, participa y refiere que es una apuesta para contribuir a eficientar los proyectos educativos. Es algo importante, es algo bonito. Desde la trinchera en la que me encuentre, siempre voy a poner primero a los niños, a las niñas, a la ciudadanía, formar algo, dejar algo, dejar esencia. El resto de integrantes coinciden que es urgente fortalecer la enseñanza y aprendizaje en las aulas que actualmente está desatendido, sobre todo en el bajo índice de egresados y colocados laboralmente. Vemos que solo 8 de cada 100 estudiantes en Michoacán están en educación superior. La pirámide es inmensa, es vertical y es excluyente. De cada 100 estudiantes que se inscriben en primero de primaria, solo terminan en tiempo y forma en una carrera sin perder años, 8. La organización de la sociedad civil es muy importante, la participación de los ciudadanos, el formar una mejor ciudadanía que genere un impacto positivo en su entorno, es el objetivo de esta organización. La directiva señala que la deserción, mala cobertura y mecanismos obsoletos de enseñanza deben cambiar. Nosotros consideramos que es imperante actualmente por las condiciones sociales que vivimos que se retomen más elementos en diferentes dimensiones en la educación. Esta asociación se comprometió a dar seguimiento a las políticas que se requieran para impactar positivamente el campo de la enseñanza y buscar colaborar con las autoridades. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.